Low Cost, avanza por América Latina. Fraquan Group es la empresa instaladora de aires acondicionados. ¿Qué es Low Cost? Es un modelo apto para desarrollar en el mercado de aires acondicionados para los países subdesarrollados y desarrollados. Las Low Cost nacieron en Europa con otros productos y servicios. Los segmentos de instalación de aires acondicionados son mercados sensibles al precio. La rentabilidad asociada con un crecimiento acelerado es un atractivo muy fuerte. Fraquan Group, una empresa que avanza.